Música Los medios comunicaban a todo el pueblo hondureño Que los Estados Unidos una extradición mandaban Pero que no dieran nombre para que no se escaparan Y este es nuestro hermano García Llegan hasta su casa, un par de trocas blindadas Pues eran los de la DEA, a Juan Orlando buscaba Le decían que saliera, que allá afuera lo esperaba Se despidió de su amada, y un fuerte abrazo le daba Con lágrimas en sus ojos, Juan Orlando se miraba Porque ella fue en su casa, y a la ley ya lo esperaba Como a las dos de la tarde, Juan Orlando se entregaba Un oficial de alto mando, rápido lo registraba Y en unos pocos minutos, con cadenas lo llevaba Buena suerte Juan Orlando, y suerte de la mejor Con los gringos no se juegan, y usted lo sabe señor Hoy si le toca las cuentas, a la Corte Nueva York De qué sirve la riqueza, y de qué sirve el poder Cuando se anda en malos pasos, todo lo puedes perder Y hasta tus seres queridos, ya no lo vuelves a ver Ya me voy, ya me despido, aquí termino de cantar Como todo ser humano, nadie es perfecto en verdad Disculpen si los ofendo, pero esa es la realidad